Música 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 ¡Agua! 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 Pues muchas gracias a todos los que estáis aquí en un día muy especial para el deporte de Chipiona, por lo que simboliza el hecho en sí de que hoy podamos disfrutar en Chipiona durante todo el día. De las dos Copas de Campeón de Europa de la Selección Española y la Copa de Campeón del Mundo, conseguida hace apenas un par de años y que creo que simboliza en sí el hecho de que pueda fomentar en los más pequeños, sobre todo los que están comenzando y los que llevan ya algún tiempo entrenando y que tienen la vista puesta siempre en los mayores, en este caso los jugadores de primera división y que esperemos que les sirva de acicate para que sigan esforzándose, sigan intentando cada día luchar, como siempre decimos, en este caso sobre todo más que nunca es un deporte, el fútbol, un deporte de equipo, la simbología de que entiendan correctamente que trabajando en equipo sí que se pueden lograr metas muy importantes, pues como ha demostrado nuestra selección en las últimas fechas. Yo sin más, para que toda la gente que está esperando fuera pueda empezar a entrar y a acercarse a las Copas, que es lo que todos los chiquillos quieren, voy a pasar la palabra al presidente de la Federación, al que le agradecemos evidentemente todo el esfuerzo que ha hecho por que estas Copas hoy puedan estar aquí. La primera vez que en la provincia se van a exponer las tres Copas juntas, ya han venido en diversas ocasiones, han venido las Copas de Europa o ha venido solo la Copa del Mundo, pero en esta ocasión va a ser la primera vez que en toda la comarca nuestra podamos disfrutar de las tres Copas del Mundo juntas. Entonces, pues agradecerle al presidente de la Federación gaditana, José Antonio Bernal, el que hoy además nos acompaña aquí para hacer esta pequeña presentación. Muchas gracias. Buenos días, señor alcalde, señor concejal, amigo Joaquín, Pedro y a todos vosotros. Buenos días. Como bien ha dicho el concejal, pues es verdad, es la primera vez que en la comarca de esta parte de la provincia de Cádiz tenemos los tres trofeos. Anteriormente ha estado en Cádiz, ha estado en Jerez, pero nunca ha estado las tres Copas, las dos Copas de Europa y la Copa del Mundo. Lo que quiere decir es que vaya a tener esa prioridad sobre las demás provincias, y ello debido también, como no, a la gestión del ayuntamiento de aquí de Chipiona, que se ha adelantado a otros ayuntamientos y nos ha solicitado la Copa, y en cuanto hemos tenido ocasión de traerla, pues aquí la tenemos. Yo, para no entreteneros más, ni esperar a que esa cola cada vez sea más grande y puedan entrar allá a disfrutar de ello, yo lo que quiero hacer es la entrega simbólica de la Copa del Mundo al alcalde de Chipiona como representante de la población. Buenos días, presidente. Como alcalde de Chipiona, sentirme orgulloso, sentirme satisfecho de que hoy, pues, una gestión de nuestra delegación de deporte, pues, haya conseguido que la Federación gaditana nos haya permitido el lujo, porque hay que decirlo, el lujo y el honor de poder gozar de la presencia de las dos Copas de Europa y la Copa del Mundo de nuestra selección española. Una selección que es un ejemplo a seguir para la educación en el deporte y para que todos nuestros jóvenes se sientan identificados en lo que es trabajar por conseguir los logros, como es la meta final de ser campeones del mundo y campeones de Europa en dos ocasiones y de una manera continuada, como lo ha hecho nuestra selección. No es fácil, no es fácil conseguir que una ciudad como Chipiona, pequeñita, haya sido hoy el punto de encuentro para las tres Copas del Mundo y es de agradecer el esfuerzo que estoy seguro que se ha hecho por parte de la Federación gaditana para que hoy podamos gozar del privilegio de tener estas tres Copas, las dos Copas de Europa y la Copa del Mundo. Espero que sea un ejemplo a seguir por todos nuestros jóvenes, que ya lo estamos viendo hoy, pues, con la escuela de fútbol Paco Martel, que también ha sido una de las que, de alguna manera, ha apostado, junto con el Chipiona Club de Fútbol, para que podamos tener hoy la presencia de estas Copas. Y un ejemplo a seguir lo están demostrando hoy día a día nuestros jóvenes deportistas. Chipiona está hoy el primero en la clasificación, en la liga, y estoy seguro que para el próximo año lo vamos a tener por primera vez en nuestra historia en tercera división. Ayer conseguíamos tener una maratón donde era la 33ª edición de esta maratón que se conseguía. Somos la maratón más antigua que hay en la provincia de Cádiz, con más de 500 participantes, y no en vano tenemos cuatro campeones de Andalucía en atletismo. Por lo tanto, Chipiona está siguiendo los ejemplos que nos está poniendo nuestra Federación, los ejemplos que nos está poniendo nuestra selección española, y yo estoy seguro que en muy breve espacio de tiempo vamos a ver los logros, como es hoy, el poder tener aquí y gozar para todo el día con nosotros de las dos Copas de Europa y la Copa del Mundo. Muchísimas gracias, presidente, muchísimas gracias a todos los presentes por estar aquí con nosotros acompañándonos, y esperemos que estos actos se sigan repitiendo. Muchas gracias. Bueno, ahora, ya para finalizar y que podamos hacer eso, pues les vamos a hacer entrega de uno de nuestros presentes más, de nuestra calidad, de nuestra tierra, al presidente y al presidente del Colegio de Entrenadores, pues de un estuche de vino moscatel, que como todos sabemos, pues es uno de los mejores del mundo. Gracias. 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 Gracias.